¿Ves las vacas? Sí, cariño. Sí que las veo. Me pregunto de quién serán. Son nuestras. Y lo sabes. ¿El médico no dijo nada de su memoria? Olvidé preguntarle. Tiene días buenos y días malos. Solo eso. Se encuentra bien. ¿Qué hace nuestra cama en el salón? Te caíste por las escaleras la semana pasada. Es curioso. No recuerdo nada. Tendrá que caminar con un andador. Aquella casa ya no nos sirve. Estaba pensando en construir una más pequeña. Más acogedora. De una planta. Hacía tiempo que no tenía un proyecto grande como este. Solo queremos que sepas que debes contratar a alguien para que la construya por ti. No, no tenemos dinero. ¿Y cómo piensa construir la casa sin planos? Tal y como lo hemos hecho hasta ahora. No creo que un hombre de más de 70 años deba subirse a una escalera. No podrías intentarlo y hacerle ver que ya no funciona. Lo he hecho. Y no hace caso. Necesitas un sello oficial para cualquier tontería. ¿Un permiso? ¿Por qué iba a necesitar un? ¿Esta es mi tierra? Estás jugando con fuego, amigo mío. ¿Por qué no te ocupas de tus asuntos por una vez en tu vida? Si no arregla las infracciones, pediré una orden y derribaré todo esto. Es una amenaza. No. ¿Es la ley? ¿Es por un siente de la gravedad de los cargos? ¿De poder ir a la cárcel? ¿Qué podría pasar si lo olvido todo? Seguirás liéndome. ¿Qué crees que sería de nosotros si no nos hubiésemos conocido? Hubiéramos encontrado a otra persona. ¿Eso crees? No. Te quiero. Me ha puesto hombre.